La falta de una mano A esa corta edad Lo cierto es que el veneno Como lo llamaron Apenas tuvo escuela Ni alguien quien confiar Fue uno de tantos niños Llamado a fracasar A su Dieciséis años por un sí Le robó Alacán Se fue a parar Vino a probar Droga y homosexualidad De mano de algún criminal Que tipo de justicia Condenado a adolescente Víctima de esta zurda Y compleja sociedad Pues que no hay reformatorios Que lucen por la vida Lucha a paz Abriendo hoy ya Tu asesino Que a los tres días Lo ponen En libertad No hay reformatorios Gracias por ver el video.